Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. En una operación registrada por miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en la calle principal de la colonia Cosmul del sector de Locotillo, se dio la captura de dos jóvenes supuestos miembros de la estructura criminal Omara MS-13. El producto de esta fuerte operatividad le ha dado captura en el sector de Locotillo a dos miembros activos de la organización criminal Omara MS-13, uno de ellos identificado como Adán Rosales, conocido dentro de esta organización criminal con el Alex El Ray, quien tiene aproximadamente ocho años de ser miembro de la Omara MS-13 y las investigaciones han revelado que este individuo participó de manera directa en el hecho violento ocurrido pasado jueves en las afueras del juzgado del municipio del Progreso, Lloro, con la liberación de una peligrosa cabecilla de esta misma organización criminal, ya que este individuo funge dentro de esta banda delictiva como uno de los principales gatilleros. Las investigaciones han revelado también que esta persona se dedica a lo que es la recolección del dinero producto del cobro de la extorsión y cuenta con antecedentes penales, ya que en el mes de enero de este año había sido capturado por la Policía Nacional por realizar el delito de posesión de drogas. Junto a él ha sido detenido Darwin Alberto Cardona Bull, alias El Suspenso. Según las investigaciones se dedica también a diferentes acciones delictivas por parte de esta organización criminal. Se les decomisó dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión, dos armas de fuego con sus respectivos cargadores y proyectiles mismas que ya están siendo investigadas para determinar si los miembros de esta organización criminal la habrían utilizado. En los hechos violentos ocurridos recientemente en la zona norte del país, asimismo se les decomisó teléfonos celulares que según la información eran utilizados para coordinar acciones delictivas. ¿Qué pruebas manejan para involucrarlos en la fuga del porqui o son algunas pruebas científicas que manejan ustedes durante una investigación? Así es, son fuertes indicios los que han revelado que esta persona participó de manera directa en este hecho delictivo. Para no entorpecer las investigaciones no se pueden revelar mayores detalles, pero sí hay un vínculo directo de la participación de alias El Ray en este hecho ocurrido el pasado jueves. En horas de la tarde en la frontera de Corinto se registró la captura de un ciudadano. Al momento de la detención se le decomisó dos paquetes contenidos en su interior, hierba seca, supuesta marihuana. Un joven motociclista estuvo a punto de perder la vida en horas de la madrugada, cuando se conducía a la altura de la 15K en la esquina opuesta, donde antes funcionaba el viejo centro penal. Este impactó de manera frontal contra un vehículo tipo camioneta. Un equipo de paramédicos de 9-11 llegaron hasta el lugar y manifestaron que el joven presentaba fuertes fracturas en su pierna derecha. Fue auxiliado y trasladado a la emergencia del hospital Mario Catarino Rivas, mientras la motocicleta quedó completamente destruida de la parte frontal. Minuto más tarde, paramédicos del cuerpo de bomberos de Choloma ingresaron a la emergencia de este centro asistencial. A un joven que fue identificado como Luis Lemus Ortiz, de 36 años de edad, quien presentaba cinco heridas de arma de fuego en el cuerpo. Autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento de una fémina en la pequeña morgue del hospital Mario Catarino Rivas. Después que en horas del día fue herida de arma de fuego en el interior de una pulpería en la colonia Satélite. Esta fue identificada como María del Rosario Tejada Pineda, de 17 años de edad. Esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, los hechos más importantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos El Dinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro.